Bienvenidos a Maggi Cocina, gracias por estar en un nuevo video. Hoy vamos a preparar chuletas de puerco, te invito a ver el paso a paso. Si tienes chuletas en casa y no sabes cómo prepararlas, aquí te doy una idea súper fácil y quedan riquísimas. Lo primero que vamos a hacer es cortar todas las chuletas en cuadritos, así como estás mirando. Como puedes ver, estas chuletas no son ahumadas, son regulares, chuletas regular. Así que vamos a hacer cuadritos o tiritas, puedes hacerlas. A mí me gusta cortarlas en cuadritos. Bueno, la cantidad que vayas a preparar aquí aproximadamente son como unas 3 libras más o menos. Y bueno, seguimos cortando en cuadritos. Está muy blandita esta carne, se siente muy fresca. La vamos a sazonar con pimienta negra y sal al gusto. Y vamos a revolver, no pasé esa parte donde mixteé todo. Y por aquí vamos a cortar media cebolla en rodajitas o julianas, como le llames. Y por aquí tenemos pimientos rojo, amarillo y verde. Lo vamos a cortar en cuadritos retirando toda la semilla de los pimientos. Y el mismo procedimiento vamos a hacer con los demás chiles. Como les digo, tengan mucho cuidado con la semilla porque no se siente muy bien comer la comida y que tenga esas semillas tan duras. Estos chiles no pican y pueden agregar la cantidad que gusten de pimientos. Quieren agregar más o menos, también puede ser, dependiendo como te guste. En estas cantidades siento que está súper bien porque estos chiles son grandes y muy abundantes. Bueno, por aquí tenemos un sartén. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Y ya que esté bien caliente vamos a agregar nuestros trocitos de puerco, las chuletas. Y las vamos a remover muy bien antes de agregar el ajo y la cebolla. También puedes primero acitronar el ajo y la cebolla junto con el aceite. Y después agregar los trocitos de puerco. A mí me gusta hacerlo de esta forma porque siento que penetra más en la carne que cuando lo agregas antes. Pero de las dos formas está muy bien. Y ya ahí va en gustos. Bueno, también vamos a agregar las rodajas de cebolla, la media cebolla. Me gusta agregar mucha cebolla para que se sazone muy bien nuestra carne de puerco y se le vaya cualquier aroma. Bueno, por aquí la vamos a tapar por alrededor de 15 minutos. Pasados los 15 minutos vamos a destapar nuestra carne y la vamos a remover para que se le elimine todo el jugo que suelta nuestra carne. Y también para dejarla así doradita, bronceadita, como están mirando. Por 5 minutos vamos a hacer este procedimiento. Estar removiendo la carne y haciendo que se dore un poquito antes de agregar los demás ingredientes. Necesitamos que esté bien cocida porque específicamente la carne de puerco tiene que estar bien cocida. Miren, ya pueden ver la diferencia. Doradita. Bueno, en este momento vamos a agregar nuestros pimientos en cuadritos que habíamos picado previamente. Vamos a agregar toda la verdura. Y también vamos a mezclarla perfectamente bien con la carne. Miren, qué bonitos colores, miren, preciosura. Vamos a mezclarla muy bien y la vamos a cubrir por 5 minutos más. Si van sumando el tiempo, ya van a ser 25 minutos que nuestra carne de puerco está en cocción. Como les digo, tiene uno que tener esa precaución de que se coza perfectamente bien porque ya ven que la carne de puerco tiene que estar bien cocida. Es muy delicada dejarla media cruda. Y como estas chuletas no son ahumadas, son frescas, les recomiendo tener mucha precaución que se cozan muy bien su carne de puerco. Bueno, la vamos a poner a cocinar o a tapar por 5 minutos más. En total 15 más 5 y otros 5 van 25 minutitos y miren, ya está cocidita la verdura. Vamos a agregar queso mozzarella para gratinar o pueden agregar quesillo, queso Oaxaca o cualquier otro queso de su preferencia. Y esto va al gusto. Yo estoy agregando aproximadamente una media taza de queso mozzarella. Y vamos a cubrir nuevamente nuestra, nuestro sartén por 5 minutos más. En total son 30 minutos de cocción en nuestra carne de puerco. Y este guiso ya está listo. La verdad es que queda delicioso y es muy sencillo de preparar, muy fácil. Espero que les guste. No olviden darle like, compartirlo. Y si estás por primera vez aquí, suscríbete al canal. Miren, aquí estamos agregando una salsita porque voy a preparar un rico taquito con esta carne. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Bendiciones.